Buenos días, hermanos y hermanas. Nos disponemos a rezar el Santo Rosario. Intenciones. Pediremos por los que vamos a rezarlo. Haré esta transmisión en vivo y por los que van a rezarlo después en la grabación. Por todas las personas que de algún modo les debemos oración, familiares, amigos, conocidos, y los que nos siguen en redes sociales para que nuestra Madre Santísima con su intercesión nos ayude a vivir la voluntad de Dios cada vez más con generosidad y con alegría como nuestro Padre Dios la agrada. Por nuestras necesidades espirituales, materiales, y físicas. Por nuestros hermanos difuntos que de algún modo les debemos oración, familiares, amigos, conocidos, por los más olvidados, por los más necesitados de la misericordia de Dios, y por los difuntos que mueren sin oración en cualquier parte del mundo. Pedimos por todas las personas que sufren por situaciones particulares, falta de salud, falta de trabajo, falta de un hogar, falta del alimento, incomprensión, soledad, desesperación, y demás necesidades que Dios sabe que tienen en el alma o en el cuerpo. Pedimos por todas las personas vivas y difuntos que les debemos y esperan nuestra oración. Pedimos por la jerarquía eclesiástica para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la iglesia católica según el corazón de Jesucristo, el buen pastor. Pedimos por las autoridades civiles de México y del mundo entero para que guíen a los pueblos que se les han confiado por los caminos de la paz, la justicia y la verdad. Pedimos por los países que están en guerra, por la paz del mundo, y por la conversión de los pecadores, comenzando por la nuestra. Pedimos por todos los sacerdotes, por todas las necesidades de ellos y las del Padre Felipe de Jesús y de las ánimas, por los sacerdotes exorcistas de todo el mundo, para que el Espíritu Santo les fortalezca abundantemente, para que lleven a cabo su misión, ejemplo de Jesús y liberador. Pedimos a nuestra Madre Santísima en este Santo Rosario, por la salvación del mundo y por la salvación de nuestros hermanos difuntos. Pedimos por todas las intenciones que serán escritas en el chat en el transcurso del rezo de este Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libéranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente, por tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecado, ofesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Hoy meditaremos los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salga los corazones de Jesús, María y José. Nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. En la luz de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era de principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh, Jesús, perdona nuestras culpas. Libranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. En la alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José. Nos consagramos a ustedes. Oh, Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Iluzga para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descanse de paz. Así sea. Quinto misterio glorioso. La coronación de María, como rey de y señora de todo lo creado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansa en el paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh soberano santuario, madre del verbo eterno, Libra, virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, virgen del cielo, con una muerte desechosa. Y danos, pureta de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Redentor del mundo, ten piedad de ellas y de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellas y de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de ellas y de nosotros, Santa María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas y por nosotros, Madre de Jesucristo, Ruega por ellas y por nosotros, Madre de la Iglesia, Ruega por ellas y por nosotros, Madre de la Misericordia, Ruega por ellas y por nosotros, Madre de la Divina Gracia, Ruega por ellas y por nosotros, Madre de la Esperanza, Ruega por ellas y por nosotros, Madre Purísima, Ruega por ellas y por nosotros, Madre Castísima, Ruega por ellas y por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por ellas y por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por ellas y por nosotros. Madre Amable, ruega por ellas y por nosotros. Madre Admirable, ruega por ellas y por nosotros. Madre de Buen Consejo, ruega por ellas y por nosotros. Madre del Creador, ruega por ellas y por nosotros. Madre del Salvador, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Clemente, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Fiel, ruega por ellas y por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por ellas y por nosotros. Trono de la Saliduría, ruega por ellas y por nosotros. Causa de Nuestra Alegria, ruega por ellas y por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por ellas y por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por ellas y por nosotros. Vaso de Insigne de Emoción, ruega por ellas y por nosotros. Rosa Mística, ruega por ellas y por nosotros. Torre de David, ruega por ellas y por nosotros. Torre de Marfil, ruega por ellas y por nosotros. Casa de Oro, ruega por ellas y por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por ella y por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por ellas y por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por ellas y por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por ellas y por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por ellas y por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por ellas y por nosotros. Consoladora de los afligidos Ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por ellas y por nosotros Reina de los ángeles Ruega por ellas y por nosotros Reina de los patearcas Ruega por ellas y por nosotros Reina de los profetas Ruega por ellas y por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por ellas y por nosotros Reina de los mártires Ruega por ellas y por nosotros Reina de los confesores ruega por ellas y por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por ellas y por nosotros, reina de todos los santos, ruega por ellas y por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por ellas y por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por ellas y por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por ellas y por nosotros, reina de la familia, ruega por ellas y por nosotros, reina del mundo, Ruega por ellas y por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros. Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, que cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna. Te rogámonos con cedas que meditados estos misterios. En el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él. Su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, María Purísima. Sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, librenos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado a rezar este Santo Rosario. Que Dios Todopoderoso y Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, les bendigan abundantemente.